La actriz Isabel Torres informó a todos sus seguidores que le quedan tan solo dos meses de vida. A ver... Hola. A ver, se conecta bastante gente. Porque es el último vídeo que voy a hacer. Eh... Hola a todos los que se están conectando. Yo... Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto. Para mis seguidores, para todos mis fans. Y lo voy a dejar colgado en la red. Porque... He estado muy malita. Y quería un poco decirle cómo estoy. Mmm... He tenido un poquito más de metástasis en los huesos. Y por eso no... He estado ingresado en el hospital. Aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga. Me está cuidando mi mejor amigo Amaro. Que es como mi hermano. Bueno. Lo que les estaba diciendo. Que este es el último vídeo que voy a hacer. Porque... Porque... En principio me han dado dos meses... De vida. De vida. Vamos a ver si lo supero. Si lo supero bien. Y si no lo supero, pues... También... Que vamos a hacer la vida es así. Ahora se me murió un primo hace poquito. Imagínate la vida así de... De... Caprichosa. Yo... Yo... Quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo a todos ustedes. A todos mis fans. Que han estado al lado mío. Que siempre me han estado apoyando. Me ha ayudado muchísimo. Darles las gracias. A toda la gente que ha estado a mi lado. A mi familia. Sobre todo a mi familia. A mis primas. A Maru. A mi prima Juani. A mi prima Bene. A todas mis primas. A mi prima Fela. A mi prima Ana Mari. Que... Es un sol y la quiero con locura. Y bueno... A mi sobrino Fran. Bueno y a todos los que hemos estado... Siempre arropándome. Que fui a Madrid. A un ensayo. Y no salió tan bien. La cosa. No... 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 No fue lo que... Yo... Yo pensaba. Me deterioró muchísimo. Pero bueno. El video es... Para eso. Para decirles que... Que los quiero mucho. Que muchísimas gracias a mi Amarga de la Cueva. A muchísima gente que ha estado ahí. Que bueno en todo momento siempre, siempre me han estado ayudando. No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo. Pero bueno. Es lo que hay. Yo... Yo... Nada. Les quiero saludar a todos. Todos los que me están saludando. Pero no puedo. En este momento a Moriwaki. Un besito muy grande cariño. A Heli. A Carlito. A todos. Que sé que están ahí. Que me han echado una mano enorme. Y que me han dado mucho cariño. Voy a tener para atrás. Aunque me duele muchísimo. Ay. Me duele mucho, mucho, mucho. Pero bueno. Lo que hay. Nada. Darles la gracia a todos. Por todo lo que habéis hecho por mí. Y... Y decirles que bueno. Que... Que la vida es tan bonita. Y hay que vivirla. Que... Que agradecer a toda la gente de mi radio. A mi César Granati. Que lo quiero y lo veo por ahí. Un beso muy grande. Ha sido una experiencia muy grande. Y muy bonita compartirla con ustedes. Toda la radio, la tele. Todo ha sido maravilloso. Roberto Herrera también. Que estaba por ahí. Y bueno. Y toda la gente. Un besito muy, muy, muy grande a todos. Si salgo de esta. Me volveré a conectar. Y si no salgo. Ha sido un placer. Conocerlo. Estar con ustedes. Y... Y vivir. Y vivir esta experiencia tan bonita y amada vida. Así que les doy un beso enorme, enorme, enorme. Un beso muy, muy grande. Cuídense muchísimo. Y... Nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no... Nos vemos en el cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!